Bastizal ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Bastizal es más que un significado especial es una imagen que va de acuerdo a la música para mí ¿Qué es la música? Bueno, yo he tenido varios proyectos antes con diferentes personas con diferentes bandas que al final no llegaron a ningún lado terminé haciendo yo mismo mi propio proyecto sacando adelante lo que fueron las grabaciones mías que yo hice en mi casa les puse baterías les puse otros sonidos, les puse cosas en el GarageBand lo más lo-fi y de baja calidad luego fui mejorando un poco el sonido y terminaron las canciones y mis amigos dijeron, sácalas y yo dije bueno creo que suena a una mezcla de de shoegaze y folk andino hacer música en Cuenca ahorita están surgiendo bastantes bandas yo les conozco a bastantes amigos míos músicos que están haciendo música excelente por ejemplo Dakul Quintlán o Molicie o Cris Díaz que todos ya tenemos su chance de progresar va a ser chévere ahorita estamos en una buena época mi casa está allá mi casa está cuando las arenas y y y y y